La derecha rancia, aunque esté moderna, como dice la señora, siempre va a tratar de frenar los proyectos de transformación. Es pura hipocresía, porque se han lanzado, nos consta a todas y a todos, contra las Fuerzas Armadas de México, cuando esas Fuerzas Armadas hoy están ayudando al desarrollo del país. ¿Te acuerdas cómo gritaron en Twitter todos los de la derecha que llevaban ataúdes con los ministros? ¿Qué es eso? Ah, bueno, eso de todas maneras sigue siendo pacífico. ¿Cómo están, pregoneros? Bienvenidos, mis amigos. Excelente día, excelente jueves para todos. Ya jueves primero de junio del 2023, y ahora sí faltan muy pocos días para estas elecciones en el Estado de México, y finalmente decirle adiós al PRIAN en esta localidad. Pues, mis amigos, vamos a ver el día de hoy a la senadora Ántares Vázquez haciendo pedazos a Lela Tellez y a Emilio Álvarez y Caza. Hipócritas como lo puede hacer esta señora ahí, como es un militar ucraniano, pues a él sí, ¿verdad? A él sí lo abraza, a él sí lo defiende. Ah, pero que no sean las fuerzas militares de nuestro país, nuestra Guardia Nacional, porque eso sí son un peligro, y ellos sí violentan los derechos humanos. Esta es la derecha hipócrita que tanto se ha desenmascarado en estos últimos días. Y eso es lo que Ántares Vázquez, la senadora de Morena, pues deja muy en claro, nuevamente los hace trizas en esta entrevista que le realiza a Vicente Serrano. Vámonos rápidamente a escuchar qué es lo que dice la senadora Ántares con respecto a esta derecha rancia, como ella menciona, esta derecha hipócrita, que aunque sea la derecha moderna, como dice Lela Tellez, bien dijo Ántares, sea moderna, vieja, pasada, nueva, lo que sea la derecha siempre será la derecha. Escuchemos. ¿Y qué piensa de estos esfuerzos de la derecha precisamente para buscar echar abajo lo que poco a poco se va construyendo y desde la raíz en temas de seguridad de nuestro país? Mira, llama mucho la atención, Vicente, que esa derecha rancia, aunque esté moderna, como dice la señora, siempre va a tratar de frenar los proyectos de transformación. Es pura hipocresía, porque se han lanzado, nos consta a todas y a todos, contra las Fuerzas Armadas de México, cuando esas Fuerzas Armadas hoy están ayudando al desarrollo del país. Les indigna muchísimo la militarización del país, porque construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles, porque están construyendo el Tren Maya, porque participan en diversas tareas que son muy relevantes para el avance del país. Eso les indigna, les superindigna que la Guardia Nacional esté en el metro para prevenir sus actos de sabotaje. Eso les indigna muchísimo. Pero ves a la señora Denise Dresser, hoy retratada con un militar de Ucrania. A los de Ucrania sí, porque son de la derecha. Y esos sí son buenos, y esos sí son muy presentables, y esos sí los queremos todos, y así, ¿no? Pero a nuestros militares los repudian. Entonces, están en un circo que hoy va a ser, de eso se trata, de golpetear a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad Pública de nuestro país, hoy, en esta Comisión Bicameral, que varios de nosotros hemos, pues, por lo menos observado y dicho, no estamos de acuerdo. Pero bueno, ok, que vayan. Pero vas a ver, Vicente, se trata de estar denostando a nuestras Fuerzas Armadas que han actuado conforme a derecho, porque, como ya dijo hoy otra vez el presidente de la República, hoy, en México, el Estado mexicano ya no es el principal violador de los derechos humanos, como sí fue en los sexenios recientes, en particular en el de Felipe Calderón, en el de Vicente Fox, que fueron horribles, también Peña Nieto, pues, todos esos han sido violadores de los derechos humanos, el Estado mexicano. Hoy no es así. Y entonces, ahora sí, resulta que vayan a comparecer, a acribillarlos con bola de tonterías, que si viajó, que si no viajó, que si el departamento, pura tontería, que no tiene ningún caso. Vemos, por ejemplo, al derecho humanero de Álvarez y Casa, porque así se llaman esos, no son derechos humaneros, no son defensores de los derechos humanos, sino ese derecho humanero, que vio muy bien que fueran a golpear a los compañeros afuera de la corte, pero hoy se va a ensañar con los derechos humanos por la militarización del país. Ridículos. Entonces, hay que estar pendientes y tomarlos con filosofía, Vicente. Ahora sí que ya nos lo sabemos. Y aquí vamos a seguir resistiendo a la derecha, que es una lacra para este pobre país que ha sido tan violentado por sus gobiernos neoliberales. Oiga, senadora, ¿cómo ve a esta derecha moderna, diría Lili Tellez, a esta derecha que raya en lo fascista, que violenta el derecho de aquellos que exigen una mejor Suprema Corte de Justicia de la Nación, un mejor actuar de los miembros del Poder Judicial. Realizaron un plantón pacífico a pesar de ser criticados siempre pacífico y resulta que estos que se dicen honorables, pacifistas, pues terminan con actitudes violentas contra estas personas y de hecho, miren, aquí están las imágenes y tan es así que se destruye parte del memorial de las niñas y niños que murieron en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora hace unos años. Dime su opinión, Senadora. Mira, Vicente, es muy lamentable que ocurrió porque agredieron a personas que efectivamente estaban por la vía pacífica, que son gente que además sí aguanta porque tenían ya días allí afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que están acostumbrados a la lucha. Sin embargo, se pintan de cuerpo entero, Vicente. La derecha, sépanlo todas y todos, siempre es violenta, es parte de su naturaleza, es decir, ellos buscan supuestamente un Estado ordenado y entonces para ese orden pues están dispuestos a llegar al punto que sea, es decir, siempre violentando derechos humanos y todo. Y los ves además, Vicente, como con odio actúan, porque los compañeros y compañeras que estaban ahí en la Suprema Corte de Justicia sí habían dicho, digamos, gritado consignas, tenían sus cartulinas, habían ya, ¿te acuerdas cómo gritaron en Twitter todos los de la derecha que llevaban ataúdes con los ministros? ¿Qué es eso? Ah, bueno, eso de todas maneras sigue siendo pacífico porque no agredieron a nadie físicamente. Estos lo hacen con saña, como ya vimos, a golpear con odio, arrancar con odio las cruces del memorial del antimonumento de los niños de la guardería ABC que siguen sin obtener justicia de esa corte que ellos defienden. Entonces, es los pinta de cuerpo entero y es que el cuerpo, el pueblo de México los conozca porque así es la derecha moderna de la señora a la que ya andan expulsando hasta del pan yo creo porque ya la conocieron, ya vieron que ahora sí como dicen en el pueblo se echaron una lacrana al seno, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa es la derecha la moderna, la vieja, la antigua, la de siempre. La derecha es la derecha y no cambian. Pues bueno, pregoneros, ahí lo tienen, esto es, esta es la opinión de Antares, de Antares Vázquez y pues definitivamente yo creo que es algo notorio, no necesitamos darle tantas vueltas al asunto. La oposición mexicana, la derecha mexicana se ha hundido sola, no han, no demostraron absolutamente nada en estos últimos años, solamente los tropiezos constantes que han dado el titubeo, los argumentos sin sentido, no pueden defender, solamente saben golpear, han querido utilizar todos los medios posibles, incluyendo, incluyendo el de censurar las mañaneras a través de esta plataforma YouTube, ahí vimos a Sin Línea por ejemplo reclamando que no pueden transmitir las mañaneras porque se los reclama YouTube, les tumba el video, todo esto está orquestado por los oligarcas, por la gente que no quiere que este mensaje del presidente López Obrador siga llegando cada vez más lejos porque pues en todos estos años ha demostrado que es información que verdaderamente sí se ve, se ve bastante, hace poco se vieron unas gráficas, unas estadísticas en donde el presidente López Obrador es uno de los más vistos en Latinoamérica. Pues pregoneros, hasta aquí la información, les agradezco mucho, espero haber llegado al final, no olviden dejarnos su opinión, sus comentarios, su valioso like si les gustó el video y por supuesto los invito a suscribirse y a compartir esta información para poder llegar a más pregoneros. Nos vemos pronto en una siguiente videoinformación, les recuerdo soy su amigo Alex Sabido, hasta la próxima.